Difícil de igualar, ojalá hoy en este año venimos acá de, no sé, de los retos de Guinness. Creo que vamos hacia allá, porque 180 niños, es difícil congregar en un escenario. Y de antemano yo creo que le vamos a dar un tremendo, tremendo aplauso a los pobres, a los niños, a todos los maestros que hicieron posible, esta gran orquesta, que nació con tan solo 60 niños en el año 98, y ahora ya tiene 180, hemos criticado, van a interpretar hoy la marcha triunfal de Berlín, y bomba y circunstancias de Edgar Edole. ¿Qué lo dirige? Don Alejandro Alonso Gamos, también acompañado en esta noche por Jaime Torres. Señoras y señores, se acerque el maestro, bien aplaudimos, señoras y señores, don Alejandro Alonso. ¡Bien aplaudimos, señoras y señores, una gran orquesta de esta quinta temporada de orquestas y grupos infantiles comunes, año 2001! ¡El aplauso, bien aplauso! Gracias. 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 Gracias.